Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Natural Té y Más. Hoy les traigo un fabuloso té para aliviar el estrés y el insomnio. Un té de dos ingredientes maravillosos para ayudar a aliviar el estrés y el insomnio y otras molestias en el cuerpo. La manzanilla, una de las hierbas medicinales más antiguas de la historia, conocida en gran parte del mundo en su uso como infusión. Tiene las bondades de aliviar diferentes dolencias, como trastornos digestivos, insomnio, cólicos, gripe, entre otros malestares. La manzanilla es un calmante y relajante. Uno de sus compuestos, la cricina, ayuda a promover el sueño, incluso bajo condiciones de estrés. El tilo, desde hace mucho tiempo, se utiliza para aliviar los nervios o el insomnio. No obstante, sus propiedades no se limitan a este uso. En realidad, se trata de un poderoso té que puede aliviar un gran número de enfermedades. Vamos con los ingredientes. Ingredientes Una cucharada de manzanilla, puede ser la flor o la rama. Una cucharada de tilo, azúcar o mire el gusto. Preparación Colocar en una olla o cacerola los ingredientes. Lavar bien Agregar agua Poner a hervir de 3 a 5 minutos. Cuando apague el fuego, deje reposar otros 5 minutos más. Endulzar al gusto y servir. En mi caso, coloqué más cantidad de ingredientes porque lo utilicé para más de 2 personas. Dejar hervir el tilo y la manzanilla con el agua, dependerá de si utilizas en sobres o la planta natural. Si lo utilizas en sobres, solo hierve agua y sirve caliente en una taza. Agregando los sobres y dejando reposar de 3 a 4 minutos. Si utilizas la planta natural, deja el vid de 3 a 5 minutos, dejando reposar 5 minutos más después de apagar el fuego. Beneficios de la infusión de manzanilla La infusión o té de manzanilla posee, entre sus componentes principales, altas dosis de flavonoide. Alfa-bisabol-cumarina, principio por el que se utiliza comúnmente la infusión de manzanilla para adelgazar y sus sustancias musilaginosas. Entre las fundamentales propiedades de la manzanilla para la salud se encuentran las siguientes. Alivia los dolores de estómago. Calma la pesadez digestiva. Mejora los procesos de gastritis y úlceras estomacales, así como los vómitos y las náuseas. Relaja el sistema nervioso y disminuye el insomnio y los problemas del sueño. El tilo con su aporte de fibra contribuye a una mejor digestión. Alivia el estrés y relaja los músculos gracias a su poder antiespasmónico. Reduce la ansiedad gracias a su poder sedante que alivia los nervios. Aunque la tila suele tomarse para relajarse antes de dormir, la verdad es que es muy útil en varios campos de la salud. Si te ha sido útil este video, regálame un like y vuelve a los comentarios. Comenta, comparte con tus amigos, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video te llegue la notificación. Gracias y hasta el próximo video.